Apunta a ese último punto Y empieza a piron y se va con un poquito No, 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 se le cae un poquito Pero muy poquito Bueno, empieza fuerte, empieza tirando Claro, es que está cortito Ese punto, hay que... Muy buen punto, no se da nada Entonces, bueno, Valiendo está muy bien al tiro Pues se aprovecha el tirón Valiendo que tiene que agarrar un poco más No, ahí va, ahí caliendo un corto Bueno, no, no, ni le ha cortado Deldo, por lo que hemos visto en esta partida Le está saliendo bien a 8, 8,5 y 9 Sí, cortito le ha costado siempre Cortito le está costando, sí No, pero no es de ahora, le ha costado siempre A 6 metros le ha costado Por lo tanto Ahora mismo Lo que sí podemos decir es que Tiene que poner una buena Guille Tiene que ponerla buena Ahí va, ahí va No sé, la tienes La ha ganado Claro, desde aquí no me atrevo a decir nada Desde aquí no me atrevo Desde aquí no soy capaz Es que, sí Se ha salido el pirolo Ha hecho el pirolo que vale Y también tienen que tirar Esa bola está en la bola Sí, sí Tiene que sacarla Y está un tiro para pirolo Incluso para atlantarse Ahí está pirolo Se queda por la zona Gran tiro 2 El mixto 39 Las bolas A favor En ventaja El mixto 39 Y no la familia Romero Y yo no sé Si tiene el mismo cuñón que yo Pero no sé si Van a jugar al tiro Van a jugar al tiro Uy, se le marcha Se le marcha la bola a Dille Se le marcha la bola Ahí vamos a observar Esa bolita que se le ha ido Considerablemente Tuve que jugar al tiro Porque se ha quedado en pista Y Manolo Se ha quedado justamente La bola de De Manuel Romero Se ha quedado ahí Si no, yo te diría Que no jugar al tiro Pero Teniendo 4 bolas Y ahora mismo La selección bolear Le quedan 3 O sea, muy corta Muy corta Wow Guille se queda sin bolas Y 2 Amarco Antonio Galindo Lito va a tirar Para ver, ¿está? ¿Me entiendo yo? Sí, sí, para que Para Uy, ya está dejando Juego al tiro Nos ha dejado 2 puntos Y ahora que lo ganen No, pero van a jugar al tiro Van a tirar Podrían hacer una mano de 5 Estos van a hacer la mano de 5 Quieren ir a por la mano de 5 En el peor momento Ahora sí que no Sí En el peor momento No podía fallar Ese mentira Que no podía fallar Ahí es cuando tenía que haber Ahora mismo Ahora mismo la balanza Se ha Incrito Todavía tienen ventajas Pero claro Ya la ventaja no es No es para hacer partida No, porque Ya la ventaja no es la misma No Y quedan 12 minutos Le queda una galindo Bueno, podrían no haber jugado al tiro Va a tirar Pero Te voy a decir que podrían no haber jugado al tiro Sigue estando en la misma jugada Mirá Tienen 3 Tienen 3 en la zona No, pero Van a tirar Para ver si pueden tener 4 Y galindo por la cara a la suya Y tirarán para 5 bolas Sigue teniendo la misma cabeza En la cabeza la misma jugada La misma jugada En contra Tiro, 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 tiro Y ahora en largo Uy, madre mía Espérate Espérate Que Depende de esta mano Ponerse por delante o no Y ponerse A 12 De 7 pasar a 12 Galindo tiene que ganar el punto O no O Siendo un poco más estratega Y poner La bola un poco Para Yo Pero Donde la va a pongo La va a tirar O sea A lo mejor Pero Vete a buscar Un poco también De cara Va a ir a ganar el punto Bueno Le ha puesto un caramelo A Pirolin Le ha puesto un caramelo A Pirolin Para hacer 5 puntos Ya te digo que le ha puesto un caramelo Y no creo que lo vaya a desaprovechar Pirolin Pirolin va a ir Directamente a cabeza Y a quedarse Y a por los 5 puntos Ahí va Le ha puesto Le ha puesto un caramelo Yo creo que ahí Ahí no sé por dónde Le ha puesto para que El rebote pueda golpear Y la pueda del contrario Pero Bueno Qué pena Qué pena Bueno Buena mala 12-11 Creo que han conseguido Llamar 2 puntos Han conseguido 5 puntos Bueno Yo creo que son 5 puntos Los que han sumado Le está diciendo Gali Gali 5-5 Por 12-11 Estoy mirando porque había una guerra Ahora mismo arbitral con los jugadores Y los jugadores con gran Pero por el tema de la colocación De ahí por el Pero estaba Al final Como terminaba Pero nada Quedo todo simplemente Para informar En dónde tendría que estar El regalo de escote Bueno Pues Aquí puede haber Bueno muy bien El tiro Y el bolo Lo han colocado corto Pero fíjate un fallo Lo que hace Como un fallo Es que justamente Tienes la ventaja De bolas Y se está regular En el tiro Como ha pasado ahora Bueno Pirolo Falló un tiro Sí Pero Muy buena Muy bien Qué es lo que he dicho yo Después de 5 puntos ¿Ich Nueva könnte Voilà ait